Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jordán Carrillo no vuelve a Santos Laguna y se quedará en el Sporting de Gijón. Santos Laguna y el Real Sporting de Gijón llegaron a un acuerdo para prolongar la permanencia de Jordán Carrillo para jugar su segunda temporada consecutiva como rojiblanco, en calidad de cedido por el club lagunero. El sinaloense es internacional con la selección absoluta de México. Llegó al Sporting en el verano de 2022. Su debut con el equipo se produjo el pasado mes de septiembre, en la quinta jornada de la Liga Smart Bank. El atacante acumula 24 partidos en la Liga y en la Copa de SM El Rey, ocho de ellos como titular en los que anotó un gol. En el conjunto español ha dado muestras de su satisfacción por este acuerdo, pues afirman que permitirá un segundo año de Jordán en la Liga para poder aportar el aprendizaje y la experiencia adquiridos. El Real Sporting agradece al jugador su profesionalidad y el deseo de continuar en el proyecto del Real Sporting de Gijón, relata un comunicado. Jordán Carrillo es uno de los grandes talentos de la cantera santista, por lo que se espera que el jugador pueda desarrollarse en Europa para posteriormente dar el salto al viejo continente. El oriundo de Culiacán debutó con Santos Laguna y aunque no pudo consolidarse en el primer equipo, el joven futbolista mostró su calidad, por lo que ahora busca la consolidación en el viejo continente. Por otro lado, finalmente Santos Laguna busca retener a Juan Brunetta. El cuadro de Santos Laguna busca retener a Juan Brunetta para el torneo Apertura 2023. Más allá de los rumores que se han establecido dentro del mercado por el futbolista, dentro del equipo lagunero tienen pensando quedarse con el argentino, pues hasta el momento no ha llegado una oferta adecuada por el futbolista. De acuerdo con el periodista argentino, Nahuel Ferreira indica que desde Santos Laguna quieren quedarse con Brunetta, aunque su nombre ha estado sonando para equipos como Rayados de Monterrey y Cruz Azul durante varias semanas. Es así que finalmente Santos Laguna busca retener a Juan Brunetta. El futbolista argentino ha sido uno de los mediocampistas más destacados durante el pasado torneo clausura 2023, sobre todo como un enlace entre la medular y delantera del equipo guerrero, aunque en lo colectivo no han obtenido los resultados esperados. Brunetta llegó a Santos Laguna en calidad de préstamo procedente de Godoy Cruz, quien era dueño de su carta. Sin embargo, el futbolista había estado militando en el Parma de Italia. Los guerreros pagaron un total de 2.63 millones de dólares para hacerse con su carta y le dieron un contrato hasta 2027 dentro de la institución. De acuerdo con información de la página web especializada, Brunetta tiene un valor actual de mercado que ronda los 6,1 millones de dólares, sin embargo, parece que ninguno de los equipos en la Liga MX que le han sondeado se acercaron a esta cifra pensando en el jugador sudamericano. Por último, Santos Laguna renovará el TSM para mejorar la experiencia de los aficionados. El club Santos Laguna anunció su proyecto de renovación denominado TSM 2.0, enfocado a mejorar la experiencia del aficionado. Este miércoles por la noche se realizó la presentación en presencia de los poseedores de suites, a quienes se les dio a conocer las innovaciones tecnológicas visuales y auditivas para mantener a este complejo deportivo a la vanguardia del fútbol. Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, hizo el anuncio en presencia de Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orleji, así como Miquel Arriola, presidente ejecutivo de Liga MX. Por su parte, Arriola felicitó a Santos Laguna por su aportación al fútbol mexicano, dio a conocer datos del crecimiento y desarrollo de la Liga Mexicana en comparación a otros países llamados de Primer Mundo.